¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con el unboxing y primeras impresiones de estos nuevos productos de Huawei, la MatePad. Ya te platico sus características completas en un momento y tenemos por acá también este Huawei M Pencil que vamos a poder utilizar con esta tablet, con esta MatePad. Así que, sin nada más que decir, comenzamos con este video. Bueno cracks, vámonos bastante rápido con el apartado de aquí, las características. Acá tenemos el modelo en concreto y tenemos aquí el color negro grafito, versión de 128 GB de memoria interna y 6 GB de RAM. Por acá tenemos otros apartados que, bueno, aquí lo que podemos observar es que viene también con un Smart Keyboard, con un teclado que vamos a poder estar utilizando directamente con esta MatePad. Así que, empezaremos por esto, vamos a ir sacando de aquí a los dos productos, MatePad y Smart Keyboard. Así que, bueno, a ver, ¿con qué empezamos de por acá? Vámonos primero, por supuesto, con la MatePad. Sí, claro que sí, tenemos que empezar con la tablet. Quitamos esto de por acá y, bueno, a ver, vamos viendo. Tenemos aquí una especie de cejita que nos permite levantar y viene aquí en su plástico protector. Así que, a ver, la sacaremos por un costado. Le pegamos un vistazo bastante rápido aquí en la parte trasera y chécate qué bonita, muy, muy elegante en este color, la verdad. Aquí solamente el logotipo de Huawei, cámara, aquí en la parte superior con un flash LED que ya estaremos revisando también en próximos videos. Vamos a proceder a encenderla, a ver si tiene batería y en el momento que encienda, ahí está, la vamos a dejar por un lado para ver qué más viene por acá en el paquete. Por ahí ya se escuchó que encendió, así que, bueno, sigamos viendo el contenido de la caja. De este lado tenemos una cajita que vamos a poder sacar y, bueno, a ver qué tenemos por acá. Realmente fue una cajita muy grande para lo que venía por acá, cable USB tipo C a tipo A. Por acá tenemos una especie de caja, pero ojo porque no vamos a poder sacarla como tal, sino que solamente levantaremos aquí y nos encontramos con el cargador. En este caso, por acá tenemos el cargador de este lado tipo A y es un cargador de 22.5 watts. Por lo visto es todo lo que viene en esta caja, así que pasemos con la siguiente. Recordemos que dentro del paquete venía también esta caja que trae un Smart Keyboard, así que vamos a abrir, que viene completamente sellado, así que abrimos por acá y vamos a proceder a sacar el contenido. Ahí vamos, ahí vamos y, ok, aquí está el Smart Keyboard. Esto viene con pegamento, ahí está. Qué delicia hacer unboxings. Y ven nada más por acá el pedazo de Smart Keyboard, el pedazo de teclado que tenemos incluido en este paquete. Por acá viene un apartado con algunos tips que ya estaremos poniendo a prueba en la reseña. Y, bueno, aparentemente por acá adentro también tenemos manuales de usuario. Primeras impresiones, la verdad es que se siente muy bien en materiales de construcción, se siente sólido. Y, bueno, ahorita ya lo estaremos conectando. Y, por supuesto, que en la reseña también ya te platicaré mi experiencia completa utilizando este Smart Keyboard. Por supuesto que nos está faltando algo y sí, hablamos del Huawei M Pencil, así que vamos a proceder a sacarlo de esta cajita. Ahí está. Lo conseguimos. Ahora acá tenemos sobrecito con manuales de usuario. Nos encontramos también en este paquetito una punta para poder agregarla ahí a nuestra pluma o lápiz. Aquí la tenemos. Chécate nada más. La verdad es que se siente muy, muy bien, muy cómoda aquí en mano. La estaremos utilizando y también en la reseña te platicaré qué tal mi experiencia. Aquí la tenemos más a detalle para que puedas observarla. Y de este lado tenemos el logotipo de Huawei. Pues acá tenemos la MatePad y acá tenemos el Smart Keyboard. Vamos a proceder a conectarlo. A ver qué tal. A ver qué tal es esto. Colocamos aquí rápidamente. Listo. Y bueno, esto evidentemente va a proteger también a la tablet. Además de la función de teclado, tenemos ya una case bastante, bastante rígida. Muy, muy bien protegida la tablet. Así que, bueno, un plus bastante interesante. Acá tenemos el apartado de empezar a configurar. Por supuesto que ya tenemos aquí el apartado de Harmony OS. Así que vamos configurando aquí lo que queremos en el apartado de región. Así que imaginemos que estamos por acá trabajando. Aún no está vinculada la pluma, la M Pencil. Pero bueno, básicamente terminamos y chécate este apartado. Listo. Tarán. No quieres perder tu pluma, no quieres perder tu M Pencil. Llegas y nada más la colocas aquí de forma magnética en la parte de arriba de tu MatePad. Me parece un apartado muy, muy bien. Le da un plus muy interesante. Sobre todo, pues, nos facilitan ese tema de no andar batallando con que se nos perdió por ahí nuestro dispositivo. Bueno, pues ya tenemos por acá rápidamente configurada la MatePad de 11 pulgadas que ya te vengo platicando. Y vamos a estar probándola en el día a día. De momento, en primeras impresiones, puedo decirte que se siente muy fluida la interfaz. Y bueno, vamos a estar configurando también el Smart Keyboard, así como el M Pencil, que yo creo que nos van a dar una experiencia muy, muy interesante. Así que todo esto ya lo estaremos viendo en próximos videos. Por acá estaremos configurando todo, todo, todo. Así que tranquilitos que muy pronto nos estamos viendo de nuevo por acá, cracks. Cualquier duda que tengan respecto a esta tablet, háganmelo saber aquí en la parte de abajo, en los comentarios. Y básicamente con esto estamos terminando. Diseño bastante bonito, materiales de construcción que se sienten bien, bien reforzados. Una case que ya viene directamente con un Smart Keyboard. Y por acá, por supuesto, M Pencil, que ya te platicaré todos los detalles. La ponemos por acá. Y ahora sí, dicho esto, me despido, cracks. Cuídense mucho, chequense ya por acá la detectó. La conectamos rápidamente, aprovechando por aquí. Y listo, aceptamos. Ahora sí, ya te da toda la experiencia. Todo esto por acá y ya podremos empezar a utilizarla. Ahora sí, ya la detecta por completo. Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, cracks.